Hermano Es tu tierra la que espera Sin distancias ni fronteras Que pongas alto la mano Sin distancias ni fronteras Esta tierra es la que espera Que el clamor americano Le baje pronto la mano Al señor de las cadenas Vétale a la marcha Vétale al tambor Vétale que traigo Un pueblo en mi voz Vétale a la marcha Vétale al tambor Vétale que traigo Un pueblo en mi voz Hermano dame tu sangre Dame tu frío y tu pan Dame tu mano hecha puño Que no necesito más Esta es la hora primera Este es el justo lugar Con tu mano y con mi mano Hermano empecemos ya Mira adelante hermano Mira adelante hermano En esta hora primera De apretar bien tu bandera Cerrando fuerte la mano Que ha apretado a tu bandera En esta hora primera Con el puño americano Le marque el rostro al tirano Y el dolor se quede afuera Y el dolor se quede afuera Vétale al tambor Vétale que traigo Un pueblo en mi voz Vétale a la marcha Vétale al tambor Vétale que viene La revolución Vétale a la marcha Vétale al tambor Vétale que traigo Un pueblo en mi voz Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena Que cosa fuera 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 La masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentecuela Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que rompe Si no creyera en el deseo Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que mocha Si no creyera en lo que no creyera en el deseo La masa sin cantera